Música Y bien, buena, buena la venta Vos puntualmente que ofreces? Ropa usada y ropa nueva La gente viene, te hace algún pedido o simplemente ve y lleva lo que tenés? Eh, ve y lleva lo que tengo ¿Con cuantos pesos me llevo una prenda? Y tenés de 30, 50, 40, 100, es lo máximo que podés vender Bien, donde más se vende son los sábados Que hay bastante gente, ahora no, hay poquita gente Vemos que tienen de todo, zapatillas, remeras, peluches De todo, todo lo que se encuentra en la casa que no se usa, traemos para vender ¿Está usado o también hay cosas nuevas? No, no, hay cosas nuevas y usadas Se consigue bastante cosas y a muy buen precio Y cosas que no son, que no están muy usadas también se consiguen, casi nuevas Y a buen precio? Buen precio ¿Siempre venís o primera vez? No, siempre vengo Muy bueno, la oportunidad es muy grande para poder comprar y barato ¿Siempre viene, primera vez? Siempre vengo, siempre vengo porque tengo que vestir a todos mis hijos Y le vestir a todos para arañar La fiesta le vestir a todos de acá ¿Ah, sí? Sí, para todos